Amigos bienvenidos a su canal tu maestro electricista en esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema de especialidades eléctricas vamos a tocar una especialidad muy interesante la fabricación de puertas automáticas fabricación y automatización de puertas automáticas básicamente vamos nosotros a hablar de los factores que afecten a que afectan nuestra instalación a los dispositivos de control que vamos a utilizar y algunas consideraciones generales verdad para que ustedes puedan empezar a trabajar o tengan al menos una idea bastante aceptable de cómo funcionan estos sistemas miren aquí en esta en esta animación les mostramos una puerta corrediza automática ok si ustedes notan aquí en esta ilustración les estamos mostrando los limit switches que controlan el final de la carrera de nuestra puerta cuando cuando está totalmente abierta o cuando está totalmente cerrada ok tiene que haber una manera de detectar este fin de carrera ya sea al principio o al final como lo hacemos hay varios métodos a este método a que les estoy mostrando aquí es una forma mecánica lo hacemos a través de limit switches los controles más modernos ahora tienen en vez de estos limit switches que son mecánicos ustedes podrán encontrar limit switches de proximidad o electrónicos entonces depende del tipo de fabricante ok simplemente aquí quiero hacer notar que al principio cuando la puerta está abierta está activado uno de estos switches y al final cuando la puerta está cerrada está activado el siguiente switch verdad que es en este caso el deparo de motor ok entonces a tenganlo en cuenta y continuamos con nuestra animación también aquí ahora les vamos a mostrar algunas de las medidas que se utilizan para vamos a decir para anclar nuestro motor o nuestro mecanismo de control de la puerta verdad en este caso estas medidas son bastante generales y pueden cambiar de fabricante a fabricante es muy importante analizarlo y entender bien el funcionamiento de la puerta para no equivocarnos en estas medidas ok básicamente lo más importante es saber la distancia a la que nosotros vamos a instalar a nuestras vamos a decir nuestras poleas para que muevan una cadena o un riel dentado ok son básicamente las dos formas más comunes de mover este tipo de puertas entonces a cada fabricante cuando ustedes compren algún equipo les va a dar las instrucciones de dónde montar estos equipos entonces es algo que se tiene que tener en cuenta y se los muestro como un ejemplo entonces miren aquí estamos viendo cómo cierra verdad al llegar al final de la carrera va a detectar nuestro control que ya llegó se va a activar el limit switch y a la puerta se va a detener enseguida les estamos mostrando algo que conocemos como exit loops ok o safety loops en este caso ok más adelante en otra en otra en otra foto les vamos a mostrar las los nombres para cada uno de estos loops básicamente es un enrollamiento de alambre son tres al menos tres vueltas ok de alambre que se insertan en la apertura del concreto se hace un pequeño canal de tres cuartos de pulgada o una pulgada de profundidad un cuarto de ancho verdad lo que mide la navaja nada más y ahí instalamos nuestro nuestro cable este cable va a enviar una señal vamos a decir magnética ok se va a crear un campo magnético cuando se active al cuando un automóvil vaya cruzando por esta en esta área y va a activar un switch ok y ese switch va a activar nuestro motor en este caso para que abra o para que cierre a la puerta verdad quiero hacer notar aquí que al final de vamos a decir de la instalación de tres vueltas de cable en nuestro loop se tiene que torcer el cable ok es muy importante si no muchas veces nos da falsos nos hacen vamos a decir no es constante el funcionamiento ok nos puede dar falsos on ok en este caso de que de que la puerta se abra o se cierre si no tiene el número de vueltas adecuado el cable si ustedes ven el torcido nada más se hace al final ok no en el loop en la ranura del loop sino nada más al final cuando llegamos a nuestro control también hay que asegurarnos que quede bien sellado porque miren si no queda bien sellado el canal por donde instalamos la ranura por donde instalamos los alambres se puede producir filtraciones de agua ok o movimientos en el en el cable ok entonces tiene que quedar bien compactado para que no haya falsos arranques de nuestra puerta aquí en la animación pueden ustedes ver el procedimiento ok tenemos al principio nuestro exit loop la distancia entre loop y loop son más o menos cinco pies ok entonces o puede variar un poco pero vamos a decir si ustedes depende del espacio que tengan en su driveway en verdad pero recuerden cinco pies de distancia más adelante les vamos a mostrar las dimensiones de los loops también aquí también ahorita lo que les estoy mostrando es en la animación es bueno la cadena verdad pueden ustedes tener un sistema de una puerta corrediza automática con cadena o con un riel dentado ok las dos funcionan muy bien depende nada más del fabricante o del tipo de sistema que ustedes vayan a tener miren ahora a cómo se accesa vamos a decir qué es lo que pasa cómo funciona esto vamos a decir que alguien llega de la parte de afuera de la calle ok quiere accesar entonces a nuestro vamos a decir nuestro keypad a nuestro tablero de acceso manda una señal hacia nuestro control la persona que va en este caso manejando este carro entra y llega abre la puerta y llega a su destino verdad ahora cuando alguien quiere salir de la propiedad ok qué es lo que pasa alguien que vaya manejando este auto se va a detener en lo que conocemos como exit loop este exit loop por medio se va a generar un campo magnético porque el carro está parado en la parte de arriba verdad de esta área donde tenemos nuestro nuestro cableado va a mandar una señal y la puerta se va a abrir verdad así es como funciona primero por medio del exit loop la señal es dirigida a nuestro control y la puerta se abre si ustedes notaron a este segundo auto que cruza se detuvo en el loop de seguridad y lo que pasa que también manda otra señal la puerta no continúa cerrándose se vuelve a abrir y deja pasar al segundo auto verdad así es como funcionan estos dos loops ya cuando no hay autos pasando la puerta se vuelve a cerrar entonces miren también otra manera de accesar es a través de un remote control ok manda la señal inalámbrica a nuestra caja de controles la puerta se abre el carro entra ok pero vamos a decir que se detenga a la mitad que es lo que pasa el otro sensor que está cruzando que viene siendo un loop de seguridad se da cuenta de que el carro está atorado que la puerta puede pegarle al carro se vuelve a abrir y entonces el auto cruza lo mismo pasa del otro lado ok igual si algo se atora en la mitad ok el auto se detiene el sensor de seguridad que está en el lado de afuera en este caso lo va a detectar y la puerta se va a abrir una vez que el auto se mueve la puerta va a continuar a se va a cerrar otra vez ok así es como funcionan los los loops de seguridad ahora miren les vamos a mostrar cómo están los controles adentro de nuestro vamos a decir de nuestra caja de control dónde está nuestro motor qué es lo que tenemos ahí bueno por principio de cuentas tenemos la alimentación de nuestro motor verdad de dónde viene de un de algún panel que tengamos en la propiedad verdad esta es la alimentación general de nuestro control y también de nuestro motor lo que están ustedes viendo ahora en la animación viene siendo el cableado de nuestros loops y de nuestros dispositivos de acceso en este caso de nuestro de nuestro tablero mostramos los cables si se dan cuenta ustedes miren cambiamos los colores de nuestro loop en realidad es un solo cable ok el cable empieza en nuestro loop da la vuelta tres veces en la ranura que se cortó para alojar los cables en el driveway verdad y después se regresa otra vez hacia nuestra caja de controles por eso es que aquí lo noté ya al final como si fueran dos cables negros en realidad es un solo cable con los con el final y el principio del cable verdad conectados a hacia nuestro control en este caso entonces aquí también miren les mostramos los siguientes dispositivos de acceso podemos como les mencioné anteriormente podemos accesar o abrir nuestra puerta por medio de un keypad ok es un código de acceso también podemos utilizar una tarjeta de acceso también podemos utilizar una llave para accesar en este caso el departamento de bomberos si hay una emergencia ellos tienen una llave se les da una llave especial para que ellos puedan accesar a la propiedad ok entonces son varias formas ok con tarjeta haciendo nosotros vamos a decir a dejando un código en nuestro keypad a un código de acceso y con nuestra llave ok ahora los dos dispositivos que están abajo vienen siendo algunos dispositivos de seguridad ok pueden ser como les dije anteriormente un switch de proximidad puede ser un foto un fotosensor hay varias maneras ok entonces es simplemente para que ustedes vean como se hace el cableado no es no es muy difícil normalmente son dos cables ok nada más de bajo voltaje y así es como lo hacemos continuando con nuestro vídeo miren aquí les mostramos las medidas de nuestros loops las distancias entonces tomen esto con un poco de precaución ok depende mucho del espacio que ustedes tengan en su driveway entonces las medidas pueden cambiar un poco ok también recuerden un loop que es cuadrado tiene mejor alcance que un loop rectangular pueden ser más vueltas también ok en el número de vueltas que tiene cada loop con su alambre ok entonces son detalles que vamos a discutir más adelante en futuros vídeos miren aquí les mostramos como a un auto que va a salir a se opera nuestro a exit loop ok nuestro sensor entonces la puerta se abre verdad una vez que manda la señal la puerta está abierta si ustedes ven aquí se detuvo en el safety loop que está al salir la el sensor lo detecta la puerta se detiene y se vuelve a abrir otra vez este eso es lo que hace un loop de seguridad una vez que el carro ya sigue su camino entonces la puerta se vuelve a reactivar y se cierra si alguien quiere entrar a la propiedad igual se activa el sensor en la parte de afuera y el auto puede puede ya continuar con su camino la puerta termina su ciclo y se cierra ahora aquí les mostramos otro tipo de puerta ok esta es una puerta de tipo abatible de dos hojas también nos las encontramos son muy comunes en este caso igual se activa nuestro exit loop el auto continúa con su camino y sale verdad así funciona igual a cuando vamos a decir alguien quiere accesar la propiedad usamos nuestra clave de acceso o nuestro remote y entonces entramos ahora hay otras situaciones que se pueden presentar aquí les estamos mostrando un shadow loop este es una seguridad extra ok si el auto se vamos a decir entró y estaba muy adelante entonces este sensor este shadow loop también manda una señal el auto se tiene que echar echar de reversa y hasta entonces puede salir verdad de otra manera no podría hacerlo que a esa es la función de este shadow loop es para para automóviles objetos que se coloquen o que estén muy cerca de las hojas a que se abren en este caso ok entonces pues esperamos que esperamos que este vídeo a les haya sido informativo vienen más vídeos al respecto con las instalaciones ya en el campo y poco a poco vamos a aclarar las dudas que se vayan presentando hasta el próximo vídeo bueno amigos pues esto es todo por este vídeo a si les gustó por favor denle like a compártan lo y suscríbete es muy importante para nuestro canal para que siga creciendo hasta el próximo vídeo